Para mí, no sé, o sea, vale todo, hacía, no sé, creo que algo de 6, entre 6 y 10 años que no se hacía, y bueno, y ahora tengo la oportunidad de tener caballos, me gusta todo esto, así que para mí es súper importante venir acá, estar con todos los chicos, ayudarlos, que ellos querían que viniera gente, así que para mí es un gusto tener esto acá. Espero que sigan los chicos con esto y ojalá se me diera la oportunidad para entrar con ellos en la organización y poder seguir con esto que es algo tan lindo, que nos gusta todo, sí, y que no pare. Saludos a toda mi familia que me está apoyando en esto y a mis amigos que llegan. Bienvenido están ahí, así que saludos grandes para ellos. También saludo a mi vieja que siempre, Ramiro Ocaña, Ramiro Ocaña. A mi vieja que siempre me apoya en todo esto y a mi familia, más que nada a mi familia siempre está. Eric Paz. Ezequiel y César. Y dejar un saludo a toda la familia de César y Expósito. Saludos a toda la familia de César y Expósito que se siga haciendo esto, que están lindos.